Me voy para la cocina, che. Me voy para la cocina porque es hora de cocinar. Es hora de meternos en lo saludable, en la vida. Es hora de darle vida. Por supuesto, Alberto. ¿Cómo andamos, Horacio? Yo le iba a decir que le hacía falta agua para los discos, pero no me di cuenta, mire, tú acá... No, 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 pero no me derroche el agua con lo que vale. Sí, con lo que vale después del último susto. Claro, yo no digo... Pero quiero que vea, quiero que vea, mire. No, está bien. Cuando a usted le da falta, ¿me avisa? Hoy, que Dios nos ayude. Sí, ¿no? Bueno, todo bien, Alberto. Todo muy bien, ¿y vos qué vamos a hacer, Chihuahua? Hoy para hoy tenemos milanesa de bifes de hígado. Milanesa de bifes de hígado. Con una ensaladita a la criota, que luego ir a la verdulería a comprar unos espetales, que en este caso va a ser pimiento, va a ser pimiento rojo, perdón, pimiento verde, tomate y cebolla. Y esto le vamos a hacer algún aderezo con vinagre, aceite y un poquito de agregado para que quede 10. Yo estoy viendo que hoy estamos, obviamente, con nuestros amigos del mercado de abasto, que es calidad garantizada, fruta, verdura, por lo tanto, esto es el anticipo de que viene el doctor Chabag hoy. Creo que sí, no lo habré hecho más. Yo te voy a hacer un pre-diagnóstico, te voy a hacer un pre-diagnóstico de lo que va a opinar Chabag. Bien. El hígado, te voy a decir, bárbaro. Ok. Bárbaro, una fuente vitamínica, muy bien. Los huevos, no te va a aceptar, tal vez te va a objetar un poquitito la harina. Ahora lo que no te va a perdonar es si esto va a frito. Ah, eso estaba pensando, justo. Eso no te lo va a aceptar. No, lo voy a hacer al horno. ¿Cómo le moco a la oreja hasta abajo? Si lo vas a hacer al horno, yo creo que... Que por ahí ganamos uno punto más, ¿no? Porque el otro lo vi medio... Está muy concentrado, el tipo está minuciosamente revisando todo, y va a ver detalle por detalle. Eso es lo que yo tenía en el tintero, Lagarto. Digo, ¿qué hago? Los fritos para el gomo, yo que a mí me gustan mucho aceite y esas cosas. No, no. Me voy al horno así. Yo creo que sí, a lo mejor. Te puede dar una sugerencia para el rebozado. Claro, exactamente. Yo por eso también puse un poquito de harina, digo, por si la duda de los fritos... Por la duda. Cápsula de los fritos. ¡Cállate acá! ¡Pase, doctor! La preocupa, estaba medio perdido, ¿no? Ha tenido semejante escenografía, semejante despliegue, no podía. No, era por acá, por la puerta 6. Por esta tengo que entrar yo por acá. Voy a cruzarme para saludarlo, no puedo dejar saludarlo. ¿Cómo le va a decir usted? Felicitaciones. ¿No, muchas gracias? ¿Muchas gracias? ¿También es fruta hidradura? Mira todo lo que tengo ahí. Mira, mire todo lo que tengo ahí. Además, alguien entró por el escenario, por donde debe entrar un artista. ¿Usted sabe que cuando llegué me dijeron que el señor, con quien tengo la embajada retirada, le dio a la vaquita algo para desayunar? ¿Qué le dio? Algo chiquito. Casito, vio una galletita, porque quiero que se cuide, quiero que se cuide. ¿Usted sabe que tiene un 15% de grasa? ¿Y qué queso le dio? Típicamente yo le dije salvos, pero era el que usamos para ratar. ¿Y cómo le va a decir que queso tiene grasa? ¿No sabe que se tiene que cuidar? Ah, yo pensé que era loco. Cuidarse, pero por cienes chicas, en realidad. Doctor, él no lo comió. ¿No? 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 No, lo rechazó. ¿No? Sí. No, le dijo no. No, vale, dentro dije yo. Está bien, está bien. Claro, yo puse como toda la energía, pero cuando se lo dejé me dijo no, no. En lugar de darle una galletita, con un queso. ¿Por qué no le dio una fruta? ¿Usted sabe que se me pasó? Sí, bueno, amigo. Fue una oferta hoy. Sí, he traído la oferta del ajo. Del ajo, porque creo que va a usar ajo usted. Sí, voy a usar. Voy a usar, acá tengo un poquito. 10 gramos de ajo. Porque en promedio de lo que se usa en las recetas, aportan nada más que 14 kilocalorías. Nada. O sea, absolutamente nada. Los otros lo aportan barandas. Sí, y tiene... Ácido alílico, que se transforma en alicina, que es una sustancia sulfurada, por eso lo que dice este señor Potencia del olor. El olor. Que le da las propiedades que realmente tiene. Propiedades, por ejemplo, para bajar la presión. Porque con los glóbulos rojos produce una sustancia que se llama, en los glóbulos rojos, sulfuro y hidrógeno, que vasodilata las arterias. Entonces, por eso dice que el ajo es bueno para la presión arterial. Además, ayuda al desceso del colesterol y de los triglicéridos. O sea que es muy efectivo. Martín. Tiene que vivir a Bolivia. ¿Cómo? Tiene que vivir a Bolivia a la vaquita. Ah, le toca a Bolivia. Martín, contenedor para poder tal lugar. Y la gastritis, porque, como, ¿se acuerdan cuando decían que mataba a los parás y todo esto? Bueno, algo de eso hay, porque lo que hace es combatir al bichito que produce la gastritis, que es el helicobacter pylori. Helicobacter pylori. ¿Eh? Entonces, también es muy efectivo en la gastritis. Y además, y demostrado científicamente, previene el desarrollo de muchos tipos de cáncer. Por lo tanto, tenemos en el ajo técnicas para que no le quede el olor, sacar el protéjito del medio, un granito de café, perejil, no sé, todas esas cosas. Sí, sí, sí. Pero que realmente es muy, muy efectivo. ¿Podemos repasarlo? Claro. Porque yo soy defensor, soy de la agrupación Pro Ajo. Pro Ajo. Sí, de la repasación. Por eso los bebés no tienen colesterol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y pues no le dicen ajo, ajo. Bueno, tiene. Ah, ¿no es lo mismo? 10 gramos, 14 calorías. ¿Qué 10 gramos que serían dos dientes? Sí, más o menos. ¿Dos dientes? Depende, depende. Yo acá tengo, sí, yo tengo más o menos acá 10 gramos. Ahí está, dientes medianicos, ¿no? 14 calorías. Ayuda a bajarla o a mantenerla... A bajar la presión arterial. A bajar la presión arterial. Baja el colesterol. Ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos. ¿La gastritis previene o...? Sí, y ayuda también a combatir el bichito. El bichito. Si sale el bichito helicobacter, se usa gastritis. Y ayuda también a prevenir. Y ayuda a la prevención del cáncer. Es fantástico. Usted que matando el bichito está ayudando a la prevención del cáncer porque los que tienen helicobacter pueden, favorece o se favorece el desarrollo del cáncer de estómago. Entonces ahí también está actuando. Realmente el ajo es fanta. Espectacular. Muy bien. Es fanta, es fanta. Es fanta todo. Es para la suerte. Hay que ponerlo atrás de la puerta, ¿viste? Hay que ponerlo atrás de la puerta. La rica de amor. El amor también. ¿Ah, sí? ¿Cómo es el amor? ¿Prueba de amor? ¿El ajo? Ah, usted come ajo. ¿Y lo besan igual o quieren igual? Es amor. ¿Qué razón? Está bien. Hay que ver. ¿Qué razón? Está bien. Está bien. Está bien. Horacio, ¿qué va a necesitar ahí de nuestros amigos en el mercado de Abasto? Bueno, deme. Yo me voy a... Me cruzo por acá. Buscar. Ahora, me ha ido el laggy. No tengo el apuntador de donde está. Lo veo que hoy está muy solo. Pimientos. Rojo, verde y amarillo. Pimiento. Sí. Ahí está. Puedo ser al revés. Puede ser verde. Sí, sí. No hay problema. Amarillo. Mirá, colundo. Pelinos. Pimiento. Pimiento. Tiene que un fiscal este cociero. Exactamente. ¿Ah? Y rojo. Bien. Un tomatito. Un tomatito. Un tomatito. Le tengo acá algo para que usted no esté haciendo ahí también. Un tomatito. Un tomatito. Uno, dos. No hay ningún problema. Y ceboz. ¿Cómo se llama lo que tiene el tomatito, Lagi? Licopeno. Cebozito. Morada y blanca. Una y una, si tiene, doctor. Acá tengo, mire. Sí. Una morada y una blanca. ¿Usted comió fruta y verdura hoy? Sí, sí, tempranito. Tempranito comí una manzanita para comer. Muy bien. Para comer. Muy bien. Ah, espere, pero tengo un pedido. Dígame. Ahí. Una cliente que pasó temprano, antes que ustedes llegaran. Sí. Pasó y vio y me hizo un pedido que, por favor. Especial. Sí. Una manzana roja que usted tiene ahí, que está muy buena. Y un mango que yo lo retenga, que después pasa a buscar. Bueno. Se lo retenemos, se lo retenemos. Usted no me lo quiere decir. Se venda, ¿no? No. Doctor, la sandía también tiene licopeno. Sí, señor. Porque es roja, digo yo. Porque es el color rojo, el caroteno rojo que le da el color. Qué fresca que es la sandía, qué rica. Está a dos pesos el kilo. Está maravilloso. Sí, es la época de... Y le voy a dar una idea a usted. Agarra esos cosos para hacer papitas no hace. Sí. Y los corta, hace mucho de eso, se los pone a los chicos adelante y los chicos van a los pies. Claro. Tiene que lidiar. Bueno, lo grande con un vasito vino. No tinto. Doctor, ¿qué opina del bife de milanesa de hígado? Bueno, me parece una muy buena idea. El hígado está bueno, ¿no? Sí, el hígado está bueno. El segundo alimento es mayor aporte de hierro. El primero es la morcilla. Sí. El segundo es el hígado. Y además, obviamente, que desde el punto de vista proteico es muy importante. La sugerencia mía estaría dada en lo que es el empanado. No, el empanado. El empanado. Yo le sugeriría que haga un empanado, no con pan blanco. Ok. Sino que agarre el pan negro, el integral. El integral. El que habitualmente come y luego de hacerlo con pan blanco lo hace con pan negro. Le agrega un poquito de salvado y semillas de lino, de chía y queda un empanado espectacular. Y obviamente, más sano. Obviamente, que va al horno. Al horno. Exactamente. ¿Va al horno? Al horno, exactamente. Eso fue algo que estuvimos discutiendo al principio, ya lo dejamos organizado. Vamos al horno, sí o sí. Usted al horno, me parece. Sí o sí, hoy vamos al horno. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Para los que, los bifecitos que lo tenemos por un lado, le voy a dar un poquito de harina para pasar el bife previamente, pan rallado, huevos. Los condimentos que voy a hacer hoy mil y me jamás, ¿eh? Ajá. Siempre estaba sal y pimienta, sal y pimienta. Voy a poner ají, un poquito de orégano, sal y pimienta, perejil y ajo. ¿Por qué le pones harina? Eh, ¿para qué no pones la harina? Porque estoy totalmente convencido que lo iba a fritar. Ah, pero ya cambiaste de idea. Claro. Entonces, digo, ¿qué hago? Paso a mirarse por harina primero, después por el huevo, después lo empanamos y eso va a ser... Yo como le tengo a la harina. Sí, la verdad que se dio cuenta. La verdad que se dio cuenta. Ah, entonces la harina no. No, la harina la sacamos entonces. Vamos a la harina. Sí, la voy a poner para otro lado así. Yo lo voy a dejar en consignación a usted para que me reporte. Y después fue frito, ¿no? No, no, vamos a la harina. Yo le voy a trasladar la información si usted me guarda la sandía. No, pero... O en su defecto el melón. Y no se... Lo que quiera. Y no se me olvide... Eh, sandía. Y no se me olvide de la manzana y el mango ese porque me lo dejaron encargado, yo. Y no... Muy bien. Muy bien. Listo. Gracias, doctor. Nos vemos. Igualmente. Gracias, doctor.